Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. Hoy nos vamos a meter casi que en las entrañas del Poder Ejecutivo. Una de las personas más cercanas al Presidente de la República, José Mujica, y además alguien que ha sido muy importante en esa conexión, ese intercambio que ha tenido el Poder Ejecutivo con las Intendencias. Estamos hablando del Prosecretario de la Presidencia, el Dr. Diego Canepa, quien ya está con nosotros y con el que vamos a hablar de lo que se ha hecho, de lo que falta por hacer en estos siete meses que restan de gobierno, y a su vez también lo que puede llegar a ser su futuro político. Y sobre el final, nos vamos a dar un gusto. En realidad les vamos a dar un gusto a ustedes también. Porque hay un fenómeno cultural del interior del país que desde el norte trasciende a la capital y empieza a conquistar fuera de fronteras. Lucas Hugo, no vamos a hablar solamente de su obra artística, sino conocerlo como persona y cómo alguien del interior puede llegar también a triunfar en la capital y fuera de fronteras. Bienvenidos a Un Nuevo En Campaña. El Prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, tiene 42 años. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad de la República. Su actividad política comienza en los años de facultad, donde tuvo una activa participación gremial en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Integró el partido por el Gobierno del Pueblo y posteriormente participa del Congreso Fundacional del Nuevo Espacio. En el año 2004, es electo diputado por el Nuevo Espacio Frente Amplio en el Departamento de Montevideo. Como legislador, fue miembro de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur hasta la creación del Parlamento Regional. Durante los años 2008 y 2009, se desempeñó como coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio. En abril de 2009, renuncia al nuevo espacio y a su banca como diputado nacional por diferencias políticas con dicho sector. En las internas de junio de 2009, Canepa fue jefe de campaña de Marcos Carámbula. En las siguientes elecciones nacionales, va como primer candidato al Senado por la lista 5005, siendo el único menor de 40 años en todo el sistema político en encabezar una lista de la Cámara Alta. Luego del segundo triunfo del Frente Amplio, el presidente electo, José Mujica, lo designa como prosecretario de la Presidencia, cargo que ejerce desde marzo de 2010. Se lo considera un hombre muy próximo al mandatario. Es el presidente de la Junta Nacional de Drogas y el presidente del Sistema Nacional de Emergencias. También, preside la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y coordina la Red de Empresas Públicas. Además, participa de la Secretaría Nacional Antilavado. Junto con la OPP, es quien articula el diálogo entre los intendentes y el gobierno central. Para las elecciones de octubre, Diego Canepa va en la lista 7755005, encabezada por el exministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Bueno, muy bien, ahí quedaba presentado el programa del día de hoy con el prosecretario de la Presidencia, con el doctor Diego Canepa, alguien que, claro, al estar al lado del presidente de la República, José Mujica, vaya si ha recorrido el país de sur a norte, este a oeste. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a vos por la invitación. Te lo decía fuera de cámara, para mí, te agradezco mucho la invitación. Espero estar en otro programa, poder estar en la red y con todo el país, y sabiendo que uno tiene la posibilidad de llegar a todos los hogares en todos los puntos del territorio nacional, es muy importante. Bueno, vamos a hablar de la situación y comenzamos por las personas que han estado evacuadas. Lamentablemente, bueno, otra vez se dio, en realidad es un fenómeno que viene arrastrado desde el Brasil, las lluvias en el norte, y terminó por evacuar a personas. Lo que destaca a todo el mundo es cómo se ha mejorado la coordinación del Sistema Nacional de Emergencia, cómo estos fenómenos, que son de alguna manera heredados, que no se generan en nuestro país, se puede responder de mejor manera y de manera mucho más organizada en concordancia con las intendencias. ¿Estás satisfecho con cómo se ha respondido la gente, con cómo se ha trabajado? Mirá, en primer lugar, yo creo que lo más importante es contarte que al día de hoy nos queda un pequeño, con muy pocas personas en Paysandú que todavía no volvieron a sus hogares, porque sus hogares no están en condiciones para poder volver. La situación ya está terminada en Salto, en Artigas también quedan algunas familias, pero están todos bajo control. Lo más importante es contarte que sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo en la coordinación, en la planificación, en la articulación, y en la llevada adelante, de lo que yo diría el trabajo a nivel nacional y departamental para dar respuesta. Nosotros recordemos que hace 10 años no había absolutamente nada, había un comité de crisis que daba respuesta a lo que el Estado tenía, pero lo que Uruguay necesita, y es parte del cambio que Uruguay tiene que llevar adelante, es que Uruguay generó la necesidad de profesionalización y mejora de su política pública permanentemente. ¿Qué significa esto en Buen Romance? Uruguay tiene las condiciones para generar un salto cualitativo en su política pública, tuvimos una ley en el 2009, pero nosotros no solamente implementamos la ley, hoy creamos centros coordinadores de emergencia en todo el país, en los 19 departamentos, creamos una institucionalidad donde el prosecretario es la cabeza de la Presidencia de la República para esa emergencia, donde se pueden tomar decisiones y hay planificación muy clara. Hoy en Uruguay tenemos en cada departamento un plan de gestión de riesgo, se tiene claro cuáles son los riesgos más importantes de cada departamento, si es cuando hay mucha industria, alguna situación vinculada a la industria, agentes industriales o situación de manejo de sustancias peligrosas, o en algunos lugares la crecida de ríos o las inundaciones, o la situación dada si puede ser inserios forestales, o lo que puede pasar porque hay redes eléctricas muy importantes, está todo planificado con distintas fases en un protocolo, yo soy un obsesivo en el protocolo, de generar muy claramente quién toma las decisiones y en qué momento, y pusimos a la cabeza de los centros coordinadores de emergencia a los intendentes, en comunicación directa con quien habla, porque es lo más lógico y lo más importante, que es parte de lo que hemos avanzado estos cinco años, que es articular la política pública nacional con la política pública departamental. Es entender, en primer lugar, que Uruguay es un país unitario, no es un país federal, por más que tenemos muchos localismos muy fuertes, y seguramente alguien de Paso de los Toros con Tacuarembó se van a sentir que es un mundo distinto, son los amigos de Dolores con Soriano, o sea, con Mercedes. Tenemos una cantidad de cosas muy locales, pero los departamentos tienen su propia historia, su propia característica, pero es un territorio no muy extenso, extenso para los uruguayos, no muy grande, y tiene un país unitario. El gobierno tiene que gobernar en todo el territorio nacional, y las intendencias, los intendentes gobiernan en su territorio con los cometidos gobiernos departamentales. Pero lo peor que podía haber es el divorcio de no tener una coordinación y una articulación de esas políticas. En la emergencia lo más importante era que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, que todos dependen de distintos actores nacionales, estuvieran coordinados bajo el control territorial del intendente en coordinación con la presidencia, y eso es lo que genera la capacidad de respuesta inmediata, de una respuesta cercana, de una articulación con los propios instrumentos que tiene la intendencia. Pero esto se fue viendo que lamentablemente cada vez más eventos climáticos se ven en nuestro país, pero este último caso me parece, y le digo con sinceridad, un ejemplo paradigmático de la enorme mejora. Nosotros teníamos una crecida muy grande, a 900 kilómetros de Uruguay, sabíamos que estaba viniendo ese flujo, ese caudal de agua. Se tomaron las decisiones de decretar la alerta en los centros coordinadores. Se pudo prever... Se tomó la decisión de vaciar el embalse del río Uruguay para que hoy, para que la crecida no fuese tan grande. Con la salida del agua de la represa de Salto Grande pudimos saber exactamente, técnicamente, cuánto iba a subir en cada lugar, pero hay que recordar que hoy hubieron menos de 2.500 evacuados en todo el país. Hace apenas 6 años atrás, con una crecida similar, hubieron 7.000. Y cuando nos dicen, todavía no le pudieron sacar a la persona, no. No, las cotas de seguridad cada vez son más altas, porque cada vez la gente vive más lejos y lo hemos trasladado, tanto en Salto, tanto en Paisandú, como tanto en Artigas. Pero quiero destacar algo, el gran trabajo de todos los intendentes, de cada uno de los intendentes de todo el país, porque lo han entendido como una tarea muy importante. Aquí va más allá del color partidario de cada intendente. En esto se hace un trabajo que la población muchas veces no lo sabe, pero hay un trabajo de formación de funcionarios públicos, de entrenamiento. Hoy, mientras estamos acá, en Montevideo, se están dando unas simulaciones del Centro Coordinador de Emergencia de Montevideo con la Coordinación del Sistema de Naciones Unidas, donde se ponen hipótesis de conflicto y se simula cómo se debe de actuar para poder estudiar cuáles son las cadenas de errores que se cometen para poder resolverlo. Y así lo hemos hecho en cada uno de los departamentos de todo el país. Y también se está trabajando, por la información que yo poseo, con el Ministerio de Defensa, tratando de firmar algún acuerdo para generar otro tipo de infraestructura para responder a este tipo de fenómenos. Se habla, por ejemplo, entre otras cosas, de poder traer carpas que permitan albergar gente, que se permita trabajar en la incorporación de mejor infraestructura para cuando la gente está evacuada. ¿Esto es así? Bueno, hoy ya tenemos eso, las carpas. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa, pero no es el Ministerio de Defensa. El que maneja este sistema nacional de emergencia, a través de los centros coordinadores. Nosotros tenemos un depósito, tenemos respaldo, le damos entrega posterior. Porque esto es la prevención, la situación de emergencia que se maneja en determinados niveles de protocolos que establecen la rigurosidad de qué se debe hacer, la cadena de mando, las decisiones, cómo se activan las distintas fases de emergencia, la tranquilidad de que sepa toda la población. Les decimos siempre que se cuenta con todos los recursos humanos, todos los recursos materiales y toda la capacidad del Estado articulada. La columna vertebral, esto son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional, y nos dan la capacidad de llegada, y tenemos secciones de atención a la emergencia en cada uno de los cuarteles, son los que se cargan de la parte alimenticia. También, si tuviéramos una situación de mayor emergencia, tenemos la capacidad de trasladar a los cuarteles a la población, tenemos planes de evacuación de cada una de las capitales departamentales, de cada uno de los pueblos más importantes del país. O no es que se va a hacer a la Bartola, bueno, pasa algo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Hay planes, hay formas, hay salidas, ¿está planificado a través de qué ruta, de qué manera se transfiere la gente, a dónde va la gente? Se sabe exactamente cada uno de los pasos que se tienen que dar. Eso hace 10 años en Uruguay no existía, y hoy existe porque ha habido un trabajo muy importante del gobierno y del gobierno departamental. Usted tuvo la posibilidad de estar con el presidente de la República, José Mujica, visitando incluso a las personas que estuvieron evacuadas, y yo veía las imágenes y lo que mayormente reclamaba la gente, que eso también puede hablar de un cambio cultural, es un terreno, un terreno para poder construir. Y eso me imagino debe facilitar también la posibilidad de pensar en salida. ¿Se va a priorizar algún plan para esas personas que de repente de estas coyunturas estuvieran fuera de esos bares? Sí, el Ministerio de Vivienda ya había elaborado, por ejemplo en Paisandú, 120 personas fueron trasladadas en los últimos 3 años del barrio La Chapita, que está muy cerca de la zona histórica de crecidas en el río Uruguay. Faltaban algunas personas. Ha habido algunos en el tecimiento, porque hay dinero que se han transferido a las intendencias, que no han sido ejecutados de esa manera, pero no es un problema de echarle la culpa a quien echarle. Acá hay planes específicos. Es verdad que la gente pide eso, pero yo voy a ser muy sincero, creo que también hay mucho trabajo, ahí está el MIDE, está el Ministerio de Salud Pública. Luego no es tan sencillo trasladar a la gente a determinados sectores. Se tiene que trabajar, porque no es, te pongo un ejemplo, no solamente trasladar a la familia, mucha gente tiene su ingreso personal, o de un trabajo que está vinculado a la cercanía al río, y por eso hay que buscar también salidas laborales. Pero se está trabajando en eso. El ejemplo que te acabo de poner es, hace 6 años atrás, unas crecidas similares eran 7.000 evacuados. Hoy fueron menos de 2.000, 2.500 en todo el país, menos de 2.000 en algún momento. Hay todavía muchos evacuados, pero son mucho menos la cantidad, menos de la mitad de lo que tuvimos hace 5 años. Y también le quiero consultar la última sobre este tema, porque veía el diario El Telégrafo la semana pasada, que hablaba de una conversación que había tenido el Intendente Bertil Ventos con ustedes, por unos containers que eran de Molto del Plata, y que supuestamente iban para el plan juntos, y no estaban a disposición. ¿Se pudo avanzar en algo? ¿Puede haber alguna solución parcial para estas familias? A ver, este programa, ¿cómo se llama? En campaña. En campaña. Cuando estamos en campaña, no en campaña que estamos en el interior del país, en la zona rural, sino en campaña política, me parece que se exacerban algunas cosas, y los titulares de los diarios es muy normal. Yo tengo una gran relación con todos los intendentes, a todos los respeto mucho, tengo mi opinión de la gestión de cada uno de ellos. Hay temas y tareas que son de responsabilidad departamental, y hay tareas que son de responsabilidad del gobierno. La Intendencia de Paysandú tenía fondos suficientes para determinados planes de vivienda, que no utilizó esos fondos. Esa es responsabilidad del gobierno de la Intendencia Departamental de Paysandú. Es mucho más fácil levantar el teléfono y decir, a ver qué ayuda, me das una mano con esto para sacar algo, y uno le dice, mira, esto no va por este camino, hay que seguir un camino diferente, y después decir, yo no pude hacer la cosa porque no me dieron la mano. Esto no funciona así. Esto no es un boliche de campaña, es un gobierno serio, que tiene que ir por los canales apropiados, con las políticas públicas, es un país serio, y las cosas no se resuelven solamente levantando el teléfono y arreglándolo así. Las cosas tienen que ir seriamente, planificado, con proyectos, y con capacidades de visión de cómo se va a solucionar el problema en mediano y largo plazo, no al golpe de balde. Entonces los titulares son muy lindos, pero no significan nada en sí mismos. Lo que hay que entender es esto, cuando hay unos containers que son, no son containers, son casi como unas casas, que son una noción de montaña de plata, ya estaban asignados, están planificadas las asignaciones a determinados sectores de trabajo que están haciendo el plan junto. Entonces uno no puede vestir una novia para vestir otra. Lo que tienen que hacer es atender a esa situación. Había unas pocas familias que no tenían cómo volver y pusimos un equipo de enmida del Ministerio de Vivienda para trabajar y ayudar a lo que tiene que ser una responsabilidad primaria del gobierno departamental que tiene su mecanismo para resolver estos problemas. Pero me parece que lo importante no es un tema muy menor, opacar lo que ha sido un trabajo excelente, porque la coordinación, la previsión, el apoyo, el respaldo y el trabajo correcto ha sido muy bueno. Bueno, y justamente ya que estamos hablando de la relación con los intendentes, la semana pasada se produjo un gran recambio a nivel del Congreso de intendentes, muchos jefes comunales que por ser su segundo periodo de gobierno no pueden ser reelectos y tienen que renunciar para la diputación. Y en sus discursos de despedida, vamos a decir, de cierre del trabajo, fueron enfáticos justamente en destacar que en el diálogo y en el trabajo con el gobierno de José Mujica se ha avanzado y mucho. Desde el otro lado del mostrador, desde el lado del Poder Ejecutivo, ¿hay esa satisfacción también por cómo se ha trabajado? Sí, yo creo que el Poder Ejecutivo más que la Presidencia, yo por no que te corrijan eso porque la Presidencia no es el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es el Presidente con los Ministros o el Consejo de Ministros. La Presidencia de la República no depende del Poder Ejecutivo, depende del Presidente también, pero es algo distinto. Algo que es difícil. Pero coordina todos los gobiernos. Exactamente. Pero no tenemos la responsabilidad parlamentaria que tienen los ministros. Sí, eso está claro. Entonces, yo te quería decir que para mí, y quiero ser muy enfático porque esto se ve en todo el país, ha sido de las experiencias más gratificantes. Uno en política siempre dice que vive, que quiere hacer tantas cosas y siempre está frustrado de no poder hacer todo lo que quiere. para mí, el aprendizaje que he tenido estos años del país, no solo por recorrerlo, porque uno lo puede recorrer mucho, el aprendizaje que he tenido de cada rincón del país gracias a los intendentes departamentales ha sido honor. Y digo departamentales porque ahora municipales también tenemos municipios, entonces tengo un lío. Pero los intendentes han sido para mí uno de los grandes cambios cualitativos de la gestión del Presidente Mujica y de los intendentes porque se necesitan también las dos partes. Ha sido de una, yo diría, de una generosidad, de una visión política, de una capacidad de visión política, por encima de nuestras diferencias políticas naturales que tenemos, que han tenido los 19 intendentes en un tema muy importante. A mí me ha tocado en nombre del Presidente coordinar la relación con los intendentes permanentemente porque el Presidente primero tomó la decisión y nosotros estamos totalmente de acuerdo de jerarquizar la relación con los intendentes. Hablan ellos de que les dio casi una segunda línea de gobierno. Pero es que es así porque el Congreso de Intendentes es un órgano de rango constitucional logrado la reforma del año 96 y que establece que recordemos con otro país después del Presidente de la República los jefes ejecutivos más importantes son los intendentes y lo que tiene es la capacidad de resolución de muchos de los problemas concretos de la gente que le llegan inmediatamente a la gente. Cuando uno va al interior la gente se queja del gobierno pero se queja más del intendente si no resuelve los problemas porque el intendente lo conoce recorre su pueblo camina lo ve todos los días nosotros nos ven por la televisión porque yo no puedo estar en cada pueblo del país en cada capital aunque yo me he quejado mucho los intendentes es un tema para el futuro Uruguay que así como el interior y voy a decir algo que me puede sacar voto para el futuro pero la verdad a toda la gente del interior toda la gente del interior se queja del centralismo de Montevideo históricamente y permanentemente hasta el día de hoy yo nunca he visto más centralismo que las capitales departamentales con su propio departamento bueno es un tema que reconocen los intendentes yo te voy a decir no hay centralismo más fuerte es incomparable es mucho menos el centralismo de la capital montevideo con respecto al departamento del interior que las capitales departamentales con respecto a los pueblos y a las demás ciudades de su departamento hay que trabajar en eso también y dar recursos para que la ciudad no solo recursos es un tema interno de los departamentos de gobiernos departamentales es enorme la asimetría de como uno en muchos departamentos ve que la capital concentra la capital departamental todos los elementos y la descentralización no es tal en el resto del departamento pero volviendo a los intendentes hemos tenido y había un desafío enorme porque el congreso intendente es el único órgano institucional del país donde el frente amplio no tiene mayoría es el único nosotros contamos con mayoría absoluta en ambas cámaras contamos con mayoría absoluta en los entes contamos con mayoría en todos los órganos excepto los órganos de contralor que hay una posición más independiente pero de 19 jefes departamentales 12 son del partido nacional 2 del partido colorado y 5 del frente amplio por lo tanto el frente amplio tenía una importante minoría y ese es partido de gobierno y nosotros teníamos un desafío porque queríamos generar una articulación de las políticas públicas nacionales con las departamentales porque nosotros era una obsesión de articulación a todo nivel se acuerda a esta altura ya es una anécdota pero fue parte del debate cuando arrancamos el gobierno dijimos nosotros queremos poner coordinadores departamentales o regionales fue un debate brutal en el parlamento pasa que el mundo va tan rápido que ya nos olvidamos de eso y nosotros apostamos algo que hoy sigue avanzando y que esperemos no cambien el próximo gobierno gane que engane que es la optimización de los recursos de las intendencias a través de la regionalización del país el país se regionalizó no para crear una burocracia porque no creamos ni un cargo público más ni una burocracia más lo que creamos es capacidad de optimizar los recursos de los departamentos en el territorio porque la verdad es que nosotros tenemos muchos departamentos que no necesariamente tienen la capacidad político-administrativa por su tamaño para tener la escala para desarrollar política determinada pero nosotros resolvimos muchos temas no solo la patente que es ahora con todos los chiporroteos que hay por el suicidio pero todo el mundo sabe que el acuerdo histórico que se logró con dos temas con mucho diálogo político yo estuve un año y medio negociando con los intendentes este tema si bueno hasta los intendentes tuvieron que parar contra sus propios parlamentarios sus propios diputados un año y medio de diálogo político y un trabajo técnico muy fuerte porque la política solo sin un trabajo técnico que dé salida viable a los proyectos no se puede lograr pero esto yo creo que lo más importante es lo que dijeron todos los intendentes y lo que dijeron todos los candidatos presidentes la relación con los intendentes que inauguró Mujica distinta porque Vázquez tenía su relación pero de igual a igual y de considerarlo pares no como presidente sino como hombre de gobierno que hay que generar que la política del gobierno central tengan una articulación con el gobierno nacional con el gobierno departamentales es algo que vino para quedarse los famosos Sanchorena hicimos tres vamos a ser cuatro en su momento fin de año nosotros vamos a tener una comida informal porque no es para la prensa es excelente la relación humana personal con la diferencia que tenemos porque a veces tenemos nuestras discusiones y tenemos la diferencia incluso siempre contamos la misma anécdota todos bueno los intendentes blancos dicen no sabes como me pegan porque somos muy amigos del presidente y yo digo y no sabes como me pegan a nosotros los de Frente Amplio porque somos muy amigos de los intendentes blancos pero en realidad más que la amistad que es una palabra que va por otro carril lo que ha habido es una conciencia muy importante de que había que trabajar juntos se generó un avance juntos pero no es solo por el presidente fue también porque hubo y yo creo que fue importante varios intendentes que tenían la experiencia de intendencias anteriores o sea habían sido intendentes ya la gran mayoría de los actuales eran intendentes con su segundo periodo y eso genera una posibilidad y intendentes que ya no van a ser reelectos entonces las urgencias electorales son diferentes y eso facilita el trabajo hacemos la primera pausa después además seguimos conversando entre otras cosas de algunas cuestiones que quedaron pendientes también con el diálogo con los intendentes pero también me imagino que a nivel de gobierno que es algo de lo que quieren profundizar en los últimos siete meses si me espera hacemos la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!